One, two, one, four Amigos, conocí una mujer tan preciosa Que por fe ya le di una rosa Tiene los ojos azules tan lindos Como un reflejo del mar Ayer, caminando por una avenida A pasar de repente en la esquina Besé sus labios, sentí que era mía Aquella linda mujer Ya Llevo seis meses saliendo con ella Tan fácil de amar Todas las noches la llevo a Galapa a pasear Y la regreso temprano a su casa Para que pueda soñar Ella Está frágil, tan dulce, inocente Sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo jurar Mi amigo Esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella Hace el amor como una salvaje Tengo a todo el sexo y es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado De tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante Prohibida el placer ilegal Y no puedo, ni quiero, ni debo De sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas Que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente Sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida De felicidad Y al volverlo a yo, pero a los dos ¡Ay! ¡Qué casualidad! Amigos ¡El santo cachón! Amigos Es la mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama En el cuerpo cansado y cansado De tanto querer Después De tanto tiempo de estar separados Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Imaginé que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de brazos con otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo La vida es así Ella La que es tu novia tan dulce, tu amante hambrienta de placer La que en las tardes a oscuras a ustedes logró enloquecer Hace un año la hice mi esposa Ella es mi mujer El señor Ángel Polo Ella Ella jura que nos quiere, pidiendo cariño sea el podero de mí, y yo la hice feliz sin saber la realidad. Ella jura que nos quiere, ella jura que nos quiere, y que si nuestro amor se muere. Ella jura que nos quiere, jamás pude imaginar, que con mis buenos amigos, ella me fuera a engañar. Ella jura que nos quiere, en la vida a veces se dan, acaricia su cuerpo moreno, y a mi pobre corazón, embriagó con su veneno. Ella jura que nos quiere, en la vida a veces se dan esos casos, esa mujer me dejó, con el alma hecha en pedazos. Ella jura que nos quiere, en tiempos que antaño fue mi gran querer, y ahora en adelante más nunca en mi vida yo la puedo ver. ¡Qué horror! Un hombre sin cacho, Hansel, es un hombre indefenso. Ángel Polo, y Marlon. Muchas gracias. Bueno Galapa, les queremos dar las gracias de todo corazón, por venir a compartir con nosotros en la noche de hoy. Desgraciadamente el tiempo es limitado, y tenemos que irnos para el aeropuerto, a coger un vuelo a las 3 de la mañana. Así que muchísimas gracias, y que Dios los bendiga a todos.